Pokémons inspirados en animales. Recuerdo que de niño era super fan de Pokémon, mi favorito era Charizard, y siempre tuve la duda de cómo serían en la vida real, pero resulta que de cierta manera sí existen. ¿Te acuerdas de Shellos? Bueno, está basado en un Cromodoro islochi, una especie de molusco gasterópodo marino muy raro de ver y sobre todo de escuchar. Este increíble amiguito de apenas 3 centímetros de longitud se distingue principalmente por sus colores claros, ya sea blanco traslúcido o blanco azulado. Bueno, eso depende de dónde viva. Por ejemplo, suelen ser más azules en la zona de Australia e Indonesia, y de color amarillento naranja o rosa en el norte de Sulawesi. Para investigar el terreno en el cual se encuentran, utilizan dos tentáculos que se encuentran en la cabeza y otros dos que se encuentran en la boca, para oler, tocar y descubrir estímulos químicos. Algo muy interesante de ellas es que son capaces de asimilar ciertas toxinas de sus presas, acumulando estas moléculas para después usarlas para recubrir su piel y así protegerse de sus depredadores. De hecho, es por eso que tienen un color tan llamativo, ya que sirve como un aviso de peligro para quienes las quieren atacar. Dale me gusta a este video y sígueme para más contenido. ¡Soy Tuki!